No muy lejos de estar la Marina Real en el puerto, a la que se traslada ya desde septiembre próximo la Escuela de Empresarios EDEM, que impulsa el dueño de Mercadona, Juan Roch, nos lo cuenta Santi Pacheco. Pues sí, se traslada allí a partir del mes de septiembre y lo va a hacer con un nuevo grado, el de Ingeniería y Gestión Empresarial. Básicamente se trata de formar ingenieros, pero tal y como reclaman hoy los responsables de recursos humanos, con conocimientos de gestión y dirección empresarial, Hortensia Roch, el secretario general de EDEM. Los ingenieros tienen una capacidad analítica buenísima, pero normalmente, ¿qué necesitan complementar? Una formación en determinadas partes de la empresa que no tienen, que no se la suele dar la carrera, la ingeniería per se, como es finanzas, marketing, ventas. Eso hace que cobre especial relevancia formar en habilidades directivas. Es la primera titulación oficial en España que combina ambas disciplinas y el título está avalado por la Universidad Politécnica de Valencia. Como el resto de enseñanzas que se imparten en EDEM, la mitad de las clases se impartirán en inglés, cuenta con estancias internacionales, se realizan prácticas en la empresa todos los veranos y dispone de un sistema de becas para que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo.